Para mí, mis manos, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso, salvador. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso, salvador. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. Llega el cielo, lugar, luz, maravilloso Jesús, tú eres el milagroso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!